En otros lugares del mundo, para enfrentar fenómenos como el terrorismo, se crearon los jueces y los fiscales sin rostro. Aquí en Venezuela solo hemos debatido en otras oportunidades. Y ahí, quienes tienen la opinión constitucional, respetada, respetable y compartida, de que no se puede crear eso en Venezuela porque sería inconstitucional. Porque los jueces y fiscales tienen que estar perfectamente identificados frente a los procesados por cualquier causa. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo hace uno para combatir delitos como el narcotráfico, el secuestro, el contrabando, el sicariato en la frontera? ¿Cómo hacemos, compatriota? ¿Cómo hacemos para situaciones especiales y extraordinarias? Hace falta instituciones con poderes especiales y extraordinarios. Así sea de manera temporal. Así sea de manera temporal. Pero yo creo que sí se puede. Algo parecido. Querida doctora fiscal general. Pudiéramos nosotros explorar en la ley habilitante la creación de jurisdicciones especiales que entren dentro del concepto de seguridad de Estado y secreto de Estado. Y se haga el juicio de acuerdo a la ley y a la Constitución. Pero la identidad de quienes accionan pueda mantenerse como parte de un secreto de Estado, producto de la seguridad de Estado para la estabilidad y la paz de la República. Esa es una idea que yo tengo desde hace mucho tiempo, desde la época de la Constituyente. Pero éramos muy jovencitos y no habíamos madurado la idea completa. Bueno, yo quiero abrir un debate sobre esta idea. Porque no puede ser que tengamos a los fiscales, jueces así amarrados de mano. Amenazados, ellos y ellas y sus familias, por los sicarios, los narcotraficantes. No, tenemos que buscar una forma especial. Unidades especiales, unidades especiales con poderes especiales para hacer justicia, para hacer justicia. Pero que la gente que está metida en esos delitos sepa, sepa que es vulnerable, sepa que podemos juzgarlos, sepa que los podemos meter en cárceles especiales, sepa que los podemos controlar y someter con la ley, porque ellos se creen que están por encima de las leyes, o no, o miento. Y tienen como una plaga sometida a las poblaciones fronterizas. No podemos permitir eso, compañera. No podemos. No podemos. No podemos. Tenemos que avanzar en eso. Es una opinión humilde que yo aporto para iniciar un debate sobre ese tema, con vistas a la ley habilitante y a los poderes especiales que me va a dar el 99. O sea, el pueblo de Venezuela y el poder legislativo. Yo no sé si la fiscal quiere adelantar opinión sobre esto, o prefiere reservarse para el debate. Sí, no, me gustaría hacer un comentario. Yo creo que en el capítulo referido a la seguridad de la Nación, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que el Ejecutivo Nacional puede reservarse, por razones de seguridad de la Nación, asuntos que comprometen la estabilidad y habría que estudiarlo, indudablemente que tiene que ser un equipo de juristas para que la decisión, por supuesto, esté ajustada a lo que establece la Constitución. Pero yo creo que por esa vía pudiera, estaríamos en la posibilidad de que, indudablemente, el problema de la criminalidad, como ha venido avanzando la criminalidad, y está tan organizada y es tan poderosa que se hace necesario que el Estado también se revista de esas seguridades, que el Estado se blinde y le dé seguridad también a los operadores de justicia, a los juristas, porque los jueces, fiscales, también sienten temor. En el caso del Ministerio Público, nosotros hemos perdido fiscales en el ejercicio de su trabajo y que esto les brindaría, les reportaría una seguridad. Yo no me parece descabellada la idea, por el contrario, me parece que es importante que se inicie la discusión.